Bien amigos que nos sigan en las diferentes plataformas digitales de deportes TBC, estamos con la llegada del Motagua acá en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Llega el Motagua para el Superclásico del Fútbol Hondureño contra el Olimpia. Aquí vemos a Jonathan Ruyán. Está llegando el Motagua. Miramos ahí al nuevo fichaje Cardoso. Y así bajan cada uno de los jugadores del Motagua que quieren sacudirse esa racha de 15 clásicos. De no poder conocer la victoria en los Superclásicos del Fútbol Hondureño contra el Olimpia. Ya veremos ahí la llegada también del cuerpo técnico Diego Martín Vázquez que es el último siempre en salir del autobús. Y aquí estamos Carlos Argueta que al final baja en el Motagua y vamos a ver el momento en el que el cuerpo técnico comandado por Diego Martín Vázquez llega acá al Estadio Nacional Chelato Uclés. Confirmada la baja de Carlos Argueta para el juego de hoy. No está uniformado, tuvo una lesión a media semana y no será de la partida en este clásico. Ya lo vimos fuera de los futbolistas que están concentrados para este partido. Así llegó Motagua al Estadio Nacional Chelato Uclés. ¡Gracias! ¡Gracias!